Reporta la central camionera que desde el pasado fin de semana se presentó un incremento del 30% en el arribo y salida de vacacionistas con motivo de la semana mayor. Del viernes, el viernes fue el día que hubo más movimiento, en estos días lo que fue sábado y domingo también hubo pero se vio un poquito menos que el día viernes. Asimismo estiman que en estos días aumente hasta un 70% ese servicio, debido a que muchos emprenden el viaje mediados de esta semana. Estamos esperando que a partir del miércoles, al día domingo va a ser yo creo que el triple de todos los vacacionistas. ¿Aumenta que un 50%? Digamos que un 70%, 80% aumenta vacacional. Los principales destinos turísticos solicitados son los pueblos mágicos y coloniales, así como seguidos de los de playa como son Puerto Vallarta y Mazatlán. Digamos coloniales, puede ser México más visitado, Guanajuato también. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Salomón Hernández.